Saludos, Tolkien Tachis, hoy vamos a hablar de la historia de Tar Palantir, rey de Númenor, el primero de los reyes fieles a los Valar después de una larga lista de reyes, cada vez más alejado de los antiguos ritos, y en concreto fue el último. Nació en el año 3035 de la segunda edad, era hijo de Arhimilzor e Isilbed. Su hermano fue Himilcad y su hija fue Tar-Miriel. Su nombre significa el de la vista penetrante o el que ve de lejos. Su nombre de nacimiento fue Isinaldun en Adunaiko. Isinaldun recibió este nombre porque tenía una mirada y una mente penetrantes, y aún quienes lo odiaban temían sus palabras, pues hablaba como un verdadero vidente. El rey Tar Palantir se arrepintió de las actitudes mostradas por sus predecesores, y para ello adoptó como nombre principal su nombre en Cuenya, como primer gesto y posteriormente buscó recuperar las antiguas costumbres y el culto a los señores de occidente, y todo esto influenciado enormemente por su madre, que aún conservaba la fidelidad a los Valar. Fue un oasis para los fieles, que se estaban viendo arrinconados, y un bálsamo para las buenas relaciones con los Valar y elfos. Gran parte del tiempo lo pasaba en Andunie, ya que Lindorie, la madre de su madre, era pariente de los señores, hermana en verdad de Arendur, el XV señor y el abuelo de Numendil, que fue señor de Andunie en los días de Tar Palantir, su primo. Y Tar Palantir subía a menudo a la antigua torre del rey Minastir, y contemplaba el oeste con nostalgia, esperando ver quizás una vela que provenía de Heresia, pero nunca un avión vino otra vez desde el oeste, a causa de las insolencias de los reyes. Y porque el corazón de la mayor parte de los numerorianos estaba todavía endurecido. Fue el primero desde hacía varias generaciones de reyes, cuyo nombre principal era Enquenya, intentó poner remedio al mal de varias generaciones, pero era demasiado tarde, pues Himilkad imitó a la conducta de su padre, Arjimilzor. Pues era fuerte y malévolo, y se convirtió en el conductor de la facción de los hombres del rey, y se oponía a la voluntad de Tar Palantir tan abiertamente como se atrevía, y aún más en secreto. La pena oscureció pues los días de Tar Palantir, ahora bien, Himilkad murió, dos años antes de cumplir los 200, muerte temprana para alguien del linaje de Delros, aún en su decadencia. Pero esto no trajo la paz al rey, porque Farazón, hijo de Himilkad, era ahora un hombre aún más inquieto y más codicioso de riqueza y poder que su propio padre. Había estado fuera a menudo, como jefe de las guerras que los numerorianos liberaban, en las costas de la Tierra Media, con la intención de extender su dominio sobre los hombres, y de ese modo había ganado gran renombre como capitán, tanto en el mar como en la tierra. Fue así que cuando regresó a Númenor, y la gente se enteró de la muerte de su padre, los corazones de todos se volcaron hacia Farazón, porque traía consigo grandes riquezas, y era por ese entonces pródigo en dádivas. Y desde ese momento, hasta la muerte del rey, Farazón dirigió a la facción de los hombres del rey contra Tarpalantir. Toca aclarar, porque puede ser confuso que Tarpalantir pertenecía a la facción de los fieles, y ahora Farazón a los hombres del rey, porque desde hacía varias generaciones eran los hombres del rey, que estaban en el poder, y se manifestaban contra los Valar, y los fieles menguaban en Númenor, mientras se sucedía en los gobiernos. Esto alcanzó su punto máximo en el año 3.175, año en el que según los apéndices se produjo una guerra civil en Númenor, con grandes conflictos entre aquellos que no estaban de acuerdo en regresar a los antiguos usos, que era una mayoría de los numerorianos. Nota aclaratoria en esta parte, porque esta referencia a la guerra civil es algo que solo aparece en los apéndices, pero en general se dice que el gobierno de Tarpalantir fue pacífico, y bueno para los fieles, lo cual no excluye conflictos de los partidarios opuestos, pero la guerra civil de haberse producido no dejó al país en ruinas, ni se extendió en el tiempo, y lo entiendo más como una oposición al rey. Pese a esto, pasó toda su vida intentando arconciliar a su pueblo entre sí, y a estos con los Valar, y para ello habló a favor de los señores de occidente, cuidando los símbolos de amistad. El rey subía siempre en las fechas requeridas, al sagrario sobre el Meneltarma, costumbre que su padre, Alhimirthor, había abandonado, y el árbol blanco Nimloth recibió otra vez cuidados y honores. Poseía el don de la previsión, y por ello fue capaz de predecir que en el momento en el que el árbol de Númenor se marchitara, también lo haría el linaje de los reyes. Ocurrió así en tiempos de Arfarazón, que el árbol fue cortado, pese a que aún recordaba la profecía de Darbalandir, y finalmente se produjo la caída de Númenor, y la muerte del último rey. En tiempo de su hermano tuvo que hacerle frente, pues continuaba con la tradición de los últimos reyes, de enemistad y confrontación con los Valar, y para ello tuvo que enfrentarse a los conflictos y rebeliones que se dieron en la isla. De parte de los partidarios de Himilcar, y sus ideales, afianzados ya en la mayoría de los Númenorianos, Darbalandir se acasó tarde y no tuvo hijos varones, y a su hija le dio un nombre élfico y la llamó Miriel. Y entonces sucedió que el año 3395, a segunda edad, los pesares fatigaron a Tarbalandir, y murió, y como no tenía hijos, su hija Miriel recibió el cetro con el nombre de Tarmiriel, por derecho y por la ley de los Númenorianos. Con su muerte todo lo que había luchado por conseguir se desvaneció, sus esfuerzos fueron inútiles, pues no supo aplacar la ambición desmesurada de su sobrino, que buscó por todos los medios el hacerse con el trono. A la muerte de Tarbalandir, Tarazón se apoderó del cetro y desposó a la legítima reina Miriel, y Númenor se alejó definitivamente de la luz de los Valar. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, y adiós. ¡Gracias!